Pues fíjense que esta temporada, las fiestas de sembrinas, el ambiente, el ánimo, se torna más cálido, como que la gente tiene una predisposición a ser más indulgente en muchos aspectos de la vida. Y pareciera que para muchos es una excelente también oportunidad para solicitar, para buscar o para negociar una tregua en una lucha, en una disputa, o ya de plano hasta para pedir o bien otorgar un perdón. ¿Es esta buena temporada para solventar nuestros problemas y diferencias con las personas que queremos? Bueno, pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con un psicólogo, un psicólogo experto en familias y adolescentes. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Me da mucho gusto recibirte aquí en el estudio. Gracias por invitarme otra vez. Sí, por supuesto. Es que ya nos preguntaron, bueno, el psicólogo Carlos Gutiérrez, ¿qué onda? ¿Cuándo va a estar aquí en el programa? Bueno, pues lo que pasa es que está muy ocupado, ¿no? Y ya vas a estar con nosotros. ¿Ya? Gracias a Dios estoy muy ocupado. Me da muchísimo gusto que aceptes la invitación, Carlos. A ver, platícanos. Ciertamente podría ser conveniente esperar esta temporada para buscar una conciliación con algún ser querido, con alguna persona que queramos su relación, su afecto, pero esté dislocado por algún pleito reciente. Mira, indudablemente es una buena temporada, pero no habría por qué esperar hasta que llegue Navidad para entender que es la época de perdón. Sí es una muy buena temporada y es un muy buen pretexto para resolver dificultades o perdonar. Y en estas dos vías de perdonar y ser perdonado, pues, la mejor situación es esta en la que estamos emocionalmente listos para hacerlo. La época navideña me gusta mucho, no solo por la connotación religiosa, no solo por esta cuestión de la religión que nos indica esta fecha como tal. Me gusta porque el significado de la celebración, de la reconciliación hacia la vida, hacia la paz, hacia la bondad, hacia el compartir, el dar, pues nos pone en una posición más sensible, más humana. Y, por supuesto, que nos pone en una posición o nos facilita ponernos en una posición de perdón, de perdonar y de amar. Eso es lo principal. ¿Cómo buscar, cómo propiciar esa conversación con nuestro familiar, con nuestro amigo, que ya mantuvimos distante durante mucho tiempo, para que sepamos nosotros, ah, este ya se encuentra en sintonía de tener una conversación de esta naturaleza, o todavía no le llega el espíritu navideña. Mira, si quieres pedir perdón, hay sus reglas, ¿no? Y si quieres perdonar, también hay sus reglas. A ver, dinos cuáles son. Mira, ¿cómo me acerco? Pues, que es o la hermano, o la tía, o la esposa, o la exesposo, o la hijo. Pues, estoy con muchas ganas de platicar contigo y me gustaría verte. Y espero una respuesta, porque es decir de esta manera, o solicitar de esta manera la reunión, pues es este, no hay hueco para el conflicto, ¿sí? Si tú empiezas, oye, pues es que sé que, pues sí sé que te lastimé, pero es que tú también, pues ya generas un conflicto. Entonces, no generar reproche, no buscar reproche en la solicitud. Si tú deseas perdonar, puedes decir esto como, bueno, sí, sí, me gustaría escucharte, ¿qué te parece si nos vemos tal día? Esa es la primera parte. Me gustaría hablarte, y si quieres perdonar, pues me gustaría escucharte, ¿sí? Bien. Si no quieres perdonar, tienes que decir, por ahora no estoy listo para hablar de nada, pero probablemente después lo esté, ¿sí? Y entonces, si quieres ser perdonado y escuchas eso, tienes que esperar. Y decir, ok, te entiendo y lo vamos a hacer a tu tiempo. Eso significa que no cerraron la conversación, que quedó abierta y que existe la posibilidad de que en algún momento la otra persona acepte tus disculpas. Pero hay otros casos en los que no te quieren perdonar. Y tienes que aceptar que no te quieren perdonar. Y se acabó. Oye, hermano, tía, papá, abuelita, amigo, quiero hablar contigo porque, pues, estoy un poco apenado por lo que pasó y quisiera explicarte. Y entonces, si una persona no te quiere perdonar, tiene que decir, mira, en este momento estoy muy lastimado y no deseo hablar contigo del tema. Y no tengo la intención de discutirlo un minuto más. Se acabó. Se acabó y tienes que aceptar que no te quieren perdonar. Y no vale ahí el caso de insistir, oye, pero mira, yo ya te dije, yo necesito, necesitamos, ya no podemos seguir adelante con este conflicto. Nos está dañando a ti, a mis hijos, a los tuyos, a la familia. No hay argumento válido si la persona agraviada no quiere perdonar. Oye, pues, este, es como decir, hagamos el amor, pues no, no quiero, ah, pues no. No voy a violar. Y de alguna manera es algo muy parecido a ser el amor. Es muy parecido. Ah, no, es hacer el amor en términos emocionales. Claro. Entonces, y sucede mucho con las personas que tuvieron problemas de drogas y alcoholismo y sociopatías, eso, que hicieron mucho daño. Pues tienen que aceptar que hay personas que no las pueden perdonar. Y hay otras personas que sí, y en la medida de lo posible hay que resarcir el daño que hicieron. Hasta donde puedas y debas. Dice, sé que choqué tu carro, no tengo posibilidades de darte más que esto, pero te lo doy. No tengo más y quisiera darte más, pero solo tengo esto. Y ya estará en la otra persona aceptarlo o no. Si no te quieren perdonar, pues, tienes que aceptar que la persona tiene su dolor y su duelo y su tiempo. Y lo que tienes que decir, entiendo que no me quieras perdonar, mi corazón está abierto hacia ti. Y no deseo causarte más daño con mi presencia y me alejo, pero mi corazón está abierto para ti. Para escucharte y tratar de resarcir el daño que te hice. Esto que mencionas, Carlos, conforme te voy escuchando, voy pensando y tratando de imaginar qué pasaría por la mente del que ofende. Para que tuviera una claridad de mente, una voluntad como esta y una humildad como la que se requiere para un discurso como estos, me imagino que solamente pudo haber lastimado a alguien involuntariamente, no de manera abusiva ni consciente. Pues es que puede ser inconsciente o puede ser consciente por un error de percepción. Dice, es que, pues, discúlpame, te pateé, pero es que yo no vi que era un bastón de caramelo, creí que era un hacha y venías hacia mí, pues te pateé, ¿no? Pues te lastimé, discúlpame, me equivoqué de lo que pasaba. O, ¿sabes qué? Pues era una época en la que consumía mucho alcohol, en la que no sabía lo que hacía, en la que estaba la mayor parte del tiempo inconsciente o embriagado o drogado o ensimismado y no me di cuenta de lo que hacía. Sí, o ensimismado con otra relación, ¿no? Como en el caso de la infidelidad. En el caso de la infidelidad, ¿no? Pues te enamoras, porque te enamoras, ¿sí? Por eso el amor es una decisión, vas con tu pareja y a veces te cae regorda tu pareja o te cansa, eso es de a de veras. Pero decides amar y decides la tolerancia hacia tu pareja y el cambio hacia tu pareja. Pero en cuestiones de relaciones muy conflictivas, a veces aparece otra persona por ahí y te enamoras. Y entonces el enamoramiento es un estado de como embriaguez fisiológica en donde no ves más que la perfección de la persona de la que te enamoraste. Y todos los demás los lastimas, los pateas, los excluyes porque no ves, no percibes. Y entonces tienes que aceptar eso y si vas a pedir perdón, pues acéptalo. Acepta que lastimaste y que probablemente no te quieran perdonar. Bueno, entonces, el punto número uno, final de cuentas, es si no te quieren perdonar, si ya te dijeron que no, no insistir. Sí, el punto número uno es desear perdonar y desear que te perdonen. Eso es fundamental. Y si no te perdonan, pues ya no insistas porque tu dignidad también vale, pero deja la puerta abierta para decir, mi corazón está abierto y te ofrezco mis disculpas. Cuando quieras hablar del tema, aquí estoy. Bueno, exacto, dejas la disculpa por escrito ahí en una tarjetita, ¿no? Literalmente digo, de forma virtual, con ese mensaje. El día que quieras escuchar mi petición de perdón, pues ahí estoy abierto a que me... Y hay otras cosas, ¿no? Pues si ofendiste a tu mujer o a tu pareja, la lastimaste por alguna razón, que a veces ni te diste cuenta, pues ya vale una serenata, hombre. Eso siempre funciona, ¿verdad? Está padrísimo y se pone bien romántica la cosa. Fíjense, es cierto, ese tipo de cosas que saben que de todos modos tienen un efecto contundente, ¿no? En la voluntad, por lo menos, de la otra persona, pues sí vale la pena hacerlas. ¿Sabes qué? Yo sé que estás bien enojado conmigo, te traje un pastel para dos cosas, o para que te lo comas, o para que me lo avientes, ¿no? Fíjense, eso está interesante, ¿no? Si a mí me llegan y me dicen eso, me lo dice mi pareja o un ser querido, la verdad es que automáticamente voy a bajar la guardia porque me va a dar risa por la ocurrencia, ¿no? Pero también me voy a comer el pastel, seguro. O me va a dar risa a ver cómo te lo empujo. Carlos, muchísimas gracias, nos das tus números de contacto, si eres tan amable. Claro que sí, mi querido Javier. Mi teléfono es 664-174-4230 o el 676-7940. Y estoy en el Centro Médico 2, ahí en Las Torres. Con mucho gusto los atendemos. Un saludo ahí al Instituto Psicológico del Noroeste que está caminando muy bonito. Ah, qué bueno, los felicito, muchísimas gracias. Carlos Gutiérrez con nosotros aquí en Como Cada Mañana, especialista en familia y adolescente.